Música Este 6 de junio se conmemoró en nuestra comuna el Día Internacional del Medio Ambiente y fue así como en la Plaza Mayor de Maipú se instaló una interactiva intervención urbana en donde los vecinos de nuestra comuna pudieron aprender más sobre el reciclaje y el cuidado del medio ambiente. Con el tema principal de la minimización de residuos hemos querido gestionar talleres urbanos con niños acá y temas relacionados básicamente con el compostaje, la lombricultura, la reforestación urbana y un montón de temas relacionados con este día tan importante. En la ocasión asistentes pudieron conocer y llevar hasta sus hogares saquitos con chip que es el material que cae de las podas de los árboles de nuestra comuna y es utilizado como sustrato en plazas, parques y huertos urbanos orgánicos evitando de esta manera la erosión de los suelos. Además en el lugar se pudo conocer la reutilización de pales transformados en muebles y muestra de árboles nativos, reciclaje a través de contenedores los que en los últimos tres meses el municipio de Maipú ha repartido por toda la comuna sumando 33.000 unidades, lo que equivale a 11.000 vecinos beneficiados demostrando así que cada día existe mayor interés en temas que tengan relación sobre el reciclaje y el cuidado del medio ambiente. Llegué acá a la plaza, me encontré con esto, lo encontré pero fenomenal es súper entretenida, aparte que a mí me gusta mucho y esto de cuidar el medio ambiente es espectacular. El hecho de que se pueda reciclar y abaratar costos incluso al poder aprovechar toda esta alimentación que normalmente la agota en la basura y no se preocupa del daño que puede estar haciendo. El punto de mayor interés por parte de los vecinos fue la ruta de la germinación actividad práctica y lúdica en la que se enseñó a la comunidad cómo preparar un almácico de una hortaliza las que llevaron hasta sus casas junto con las indicaciones de cuidados y cultivo. Llevo lechugas, voy a plantar las lechugas en mi almácico que tengo en mi casa. Me entusiasmé con el reciclaje, con esto de la semilla y aquí estoy haciendo la cola y felicitando al alcalde de Maipú por toda esta iniciativa. Los pequeños de la casa no quedaron ajenos a esta actividad y fue así como niñas y niños de prekínder y kinder de la Escuela de Lenguaje Los Corceles llegaron a conmemorar el Día Internacional del Medio Ambiente con la Brigada Ecológica. Así nos contó la pequeña Isidora Álvarez, que tiene muy claro lo importante que es cuidar nuestro planeta. Que no gasten la agua, que no boten la fruta y basurero y que para las cáscaras, para los bíceps. Los niños son como esponjitas, entonces ellos absorben todo y en realidad, claro, ellos llevan esto a las casas y les piden a los papás que también lo reproduzcan. Esto de separar la basura, reutilizar las cosas que hay en la casa. La conmemoración del Día Internacional del Medio Ambiente en Maipú fue todo un éxito, superando toda expectativa creada. Siendo esto un claro ejemplo, que todos los vecinos de Maipú están concientizados que el cuidar el medio ambiente y el planeta es un tema del cual debemos preocuparnos hoy.